Continuando con las actividades programadas por la Secretaría de Cultura en el Mes de la Tradición, el sábado 19 se llevó a cabo en el Centro Cultural de Opoldo Marechal, el encuentro de la Copla Maipuense con la actuación de artistas locales. Simplemente era agradecerles por la presencia, quería destacar la colaboración, primero de la agrupación tradicionalista La Fortinera, que nos ha, como quien dice, nos ha cedido, nos ha permitido reinventar nuevamente estas coplas maipuenses que por ahí no se organizaron con mucho tiempo, pero sí con mucho cariño y con ganas de darle un lugar a nuestros poetas, a nuestros cantores, que sepan que también los tenemos en cuenta dentro de la agenda de la Secretaría de Cultura. Agradecerles porque, bueno, se sumaron a esta idea que, como bien decía Fabián, tiene un montón de años, me tocó participar con carreros menos en algunos certámenes, y realmente era un lindo encuentro para los cantores, para los poetas y la gente que le gusta escribir y pintar los cotidianos de nuestro querido Maipu. Contento también por todo lo que hemos venido llevando con Marina Bolegri, la Secretaria de Cultura, durante todo este mes de la tradición. Lo importante es que para todos los maipuenses y, bueno, para todos los argentinos, de frente a, de cierta forma, nuestra cultura gaucha, nuestras tradiciones, y obviamente que los cantores, los payadores, los poetas, están dentro de esta agenda cultural y de nuestra cultura. Ayer a la mañana me llamaban de Dolores para hacerme una nota y me decían che, Ángel, pero ustedes tienen un intendente criollo. Y le digo, no sé si el intendente nuestro es criollo, pero sí nos escucha y nos avala la idea que con Marina les acercamos, y es por eso que pudimos festejar este mes de la tradición y hacer tantas cosas más como venimos haciendo, ¿no? Me queda invitarlo para el 28, donde vamos a dar el cierre para este evento. Espero que disfruten de las coplas maipuenses, espero que hayan disfrutado de toda la provocación de este mes de la tradición que creo que se lo merece todo el pueblo y el partido de Maipu. Así que, bueno, muchas gracias y disfruten, disfruten de esto. Vamos a recibir a Raúl Uribe, un querido amigo, un hombre, a carta cabal de esos que aman nuestra cultura criolla y viene a dejarnos también en esta ocasión su trabajo aquí en Coplas Maipuense. Un aplauso. Ese moro que usted ve, si de comprarlo se amague, no hay plata con que lo pague ahora el enemigo, el porqué. El día que lo encontré yo lo estaba en un poterero, como a los moros lo quiero, me volví para mirarlo y me volví para negociarlo de comprarlo, se puede. Entre el campo del maizano salió un viejo setentón, ganó su buena impresión, me bajé y le di la mano y que lo trae de antemano. El hombre me preguntó, le dijo a ti lo llevó, me dijo el hombre a llegar, yo no se lo voy a explicar, pero el hombre me atendió. No lo quería negociar, lo dejé en pan y me dejé, pero pienso que tal vez no sé si lo podría dar. Yo lo quiero menturar, con los moros de mi tropilla, después de hacer algo de silla, y que siga llenando más, que me luzca mi emprendedor, que me excusa sencilla. Al otro día lo llevé, vesturado por mis bajuales, cuando lo eché a los corrales enseguidita, lo até. En cuanto lo embozalé, vi que era un florete educado, lo dejé un rato batado, en un palenque grandote, pa' que no sienta y cojo que el ratito fue largado. Lo compré pa' desfillar, que me luzca mi recaudo, al ponerle un emprendedor lo monto, y ya salgo a andar, cuando comienza a escarciar, y agarra un trote de hermón, se me agranda el corazón, al pisar este camino, me siento más argentino, en fiel de la tradición.